Cause I'll be you and you'll be me ¿Dónde está Samuelito? ¿Dónde está la mina que te va a hacer explotar? ¡Ahí está! Una más, una más Come on, you can do this You are so freaking You got a pest Shut up Music I'm making my dad jolly happy And you don't want me to be happy? No Why not? The bomb And I win again Ah, 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 ah